buenos días amigos y amigas este es su canal el peatrón analítico bueno hoy vamos a hablar sobre pues pues hay un cierto rumor sobre un partido político que pues al verse pues descubierto al verse pues mermado totalmente sus ingresos y la verdad es de que pues en un principio era la última opción donde no se creía que pues este país tenía que ser gobernado directamente por gente de derecha entonces pues así se confabuló pues la ultraderecha una derecha opositora que durante muchos años pues no no tuvo pues tanto relieve pero fíjense haciendo el análisis pues era el único pues en ese momento pues partido porque porque acuérdense que pues antes supiéramos que realmente pues los orígenes de nuestro país pues desde el principio pues fueron fundados por mazones y la mazonería pues nunca dejó el poder ni político ni económico ni cultural ni religioso ni tecnológico en todos los aspectos pero vamos ahora analizar este partido de ultraderecha que pues durante muchos años pues pues ahí se mantuvieron a mí lo que me llama la atención que pues en lo que yo recuerdo es que pues efectivamente de repente pues sí se ponía a muchas cuestiones que que en ese momento el PRI como aplanadora aprobaba así pero fíjense lo que son las cosas no o sea ya haciendo el análisis el grupo de poder los masones pues que todos al final de cuentas pertenecen a ese círculo pues entonces pues cuando se da la famosa alternancia del poder en la cual pues llega a vicente fox llega a felipe calderón pues en donde pues no pudieron tener unidad pero fíjense esa es algo pues si nos ponemos a analizar es algo clave porque porque a final de cuentas acuérdense que cuando el candidato Luis donaldo colosio fue la presidencial fue asesinado en este caso pues luego luego pues su jefe de campaña Ernesto cerillo pues fue designado presidente y en este caso si tomamos en cuenta de que son el círculo de poder de los masones pues efectivamente o sea no se podía tener tanto escándalo entonces pues accedió de manera inmediata pues el siguiente el siguiente presidente en este caso pues accediendo el siguiente presidente que es este ernesto cerillo fíjense puso en la pgr al panista losano gracia que hoy sabemos que era el pasante de diego fernández de ceballos entonces el grupo de poder va este cerrando o sea nunca dejaron de tener el control y entonces fue cuando pues de alguna manera llega la alternancia del pan llega a un vicente fox y pues con resultados pues este catastróficos y después felipe calderón pero aquí la clave es de que logra regresar el pri con enrique peña nieto pero ya viéndolo desde el círculo y del punto de vista de los masones pues claro que sí tenía que darse así o sea porque porque pues acuérdense que el poder felipe calderón totalmente pues echó el pueblo encima con su famosa guerra contra el narcotráfico que pues ya ahorita ya sabemos que pues el gobierno trabajaba con el cartel de sinaloa y pues son cosas que pues nos estaban engañando o sea pues durante mucho tiempo pues si pensamos que realmente si nos estaban cuidando no pero pues realmente pues cómo nos van a cuidar si ellos manejan el negocio y ellos vendían en las plazas pero pues este no es el tema el tema lo que quiero llegar es de que esta ultraderecha pues de alguna manera fue tan frágil que no supo mantener el mismo poder pero pues esto fue un movimiento pues también de este grupo de poder de los masones y pues que empoderaron a enrique peña nieto pero ahora que ya no está en el poder y que realmente pues lo que estamos nosotros este pues viendo y lo que estamos ahorita este pues analizando y estudiando es de que en realidad en méxico no existen partidos políticos en realidad no existen grupos económicos sectores culturales sociales y culturales y que realmente pues esto es un juego un juego un juego que pues están muy bien estructurado por parte de estos círculos del poder y que pues hasta estamos hablando de grados de masonería que ocupan presidentes secretarios de estado y ya nos vamos más arriba hacia los presidentes de otros países las potencias entonces pues como decíamos no era posible que nuestros mismos presidentes tomaban decisiones en contra del pueblo mexicano y en contra de México como territorio la respuesta pues ya la tenemos ahora si que todo esto se construye con claves encriptadas pero pues lo que yo venía diciendo y les venía manifestando sobre este grupo de poder y ahora sí específicamente los mazones pues nos despejaron las dudas el grito del 15 de septiembre pues que en uno de los vivas pues viene la comunidad universal pero a lo que vamos a referirnos esta vez es que este grupo de ultraderecha pues al de repente verse que pues no van a tener el poder y que pues la gente pues está descubriendo y ya se dio cuenta que realmente lo único que perseguían era saquear al erario público al pueblo pues ahora viene otra situación en donde los gobernadores hispanistas pues quieren independizar los estados del centro y del norte de México y añadirse a Estados Unidos pero yo les voy a comentar una situación el que trae esta iniciativa Javier Corral pues ni más ni menos tiene ciudadanía norteamericana como la ven entonces pues esto pues totalmente es algo que pues que es lo que pasó acaso falló la inteligencia en ese momento mexicana las instituciones de seguridad en este caso también el INE entonces pues aquí estamos jugando entonces cualquier persona que tenga otra nacionalidad pues va a poder ser presidente primero con Vicente Fox acuérdense que él es de origen español pero aquí la pregunta y la reflexión pues que tenemos que hacer es por qué no nos da la información completa de los candidatos a ocupar un puesto público y la segunda pregunta es qué es lo que persigue el señor Javier Corral yo les voy a decir una cosa el señor también tiene muchísima cola que depisen y sobre todo en negocios que pues que tiene acuérdense que para acceder a ser un gobernador un presidente municipal tener un cargo público anteriormente pues no era porque tenían convicción política sino porque pues en este caso se alineaban con los intereses de los grupos de poder tanto políticos, económicos, culturales, religiosos, educativos deportivos también entonces este aquí lo interesante es el señor Javier Corral pues de antemano sabe que las cuestiones que se están haciendo ahorita pues que nos implican totalmente a todos los mexicanos llámense que trabajen en la iniciativa privada como empleados, como campesinos y los servidores públicos pues estamos sufriendo o más que nada no es sufrir sino que hay una transformación una manera de pues gobernar distinta y que pues para unos sí, sí, sí representa pues un golpe ¿por qué? porque como dijeran todos los cambios que se hagan pues todos están bien pero siempre y cuando no te afecten en el bolsillo una vez afectándote en el bolsillo entonces pues ya hasta el más este ferviente seguidor y con esto y tu revolucionario pues protesta ¿no? pero la cuestión es de que ¿por qué en otros países sí se puede hablar sobre una colectividad este y sobre los intereses de un país para ver un futuro mejor? y aquí este en México se nos hace muy difícil este pues de alguna manera desprendernos de algo o un un poquito más un poquito más entonces este pues realmente lo que tenemos es pues una falta de cultura pues patriótica ¿no? pero en este caso pues se entiende ¿por qué? porque pues si el país fue fundado por mazones y nuestros héroes de la independencia eran mazones y de ahí se siguió totalmente todo el círculo de poder y que pues para ser este dirigente de México pues tenías que pertenecer o tienes que pertenecer aún no lo sé a estos círculos entonces pues imagínense como como estamos entonces pues por eso perdimos el 60% de nuestro territorio nacional acuérdense que nuestras fronteras llegaban desde Wyoming desde Texas Nuevo México Phoenix Colorado California hasta Panamá entonces pues viéndolo desde el punto de vista de que este círculo de poder pues no le interesó realmente y no le interesaba ni la población mexicana ni el territorio mexicano pues por eso para ellos no se les hace ningún tipo de pérdida pero yo les hago otra 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 pregunta un poquito más este más interesante ustedes sabían que aún tenemos una meseta que es este un territorio del pues del que nos quitaron que pertenece a México y que pues lo tenemos intacto y viene ahora sí que legalmente escrito y sabían que el ejército mexicano se replegó realmente o sea nunca nos vencieron nunca nos echaron hacia atrás sino cuando capturaron al general López de Santana emitió una orden para que el ejército mexicano se replegara hasta un río entonces pues de ahí pues ya no pudimos ya nunca subir hacia arriba entonces si seguimos las ahora sí que lo que es el derecho internacional pues es una orden ilegal y pues esos territorios pues nunca debieron de haber dejado de pertenecer a México pero la situación estamos analizando de Chihuahua un estado donde pues efectivamente los estados fronterizos pues tienen una economía pues se puede decir distinta a la que tienen los estados céntricos o los estados del sur pero a final de cuentas yo les voy a decir una cosa ya podemos hablar también de un racismo por parte de los norteamericanos en los cuales tenemos muchos compatriotas que emigraron a Estados Unidos muchos compatriotas que ya tienen papeles que ya son residentes permanentes temporales porque porque les voy a decir una cosa las leyes de migración no cambian son internacionales y todas son similares entonces pues si tú haces tu trámite y pues sigues las reglas migratorias entonces pues después de cierto tiempo después de cuatro años tienes derecho a una residencia permanente y posteriormente con el paso de los años pues tener la ciudadanía pero todos esos trámites cuestan entonces muchos de nuestros paisanos pues si se pusieron las pilas y si fueron asesorados y sobre todo este aquí hay una una cosa que pues pues en verdad yo creo que si duele la situación ¿por qué? porque los mexicanos la mayoría que están allá en Estados Unidos y que ya tienen papeles pues tienen un lema de que pues no no les caen muy bien los migrantes nuevos que llegan ¿por qué? porque tienen el miedo de que pues les paguen menos de que malbaraten la fuerza productiva y pues yo siento que pues eso no es tan 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 este tan factible tan todo así que pues a final de cuentas pues si nos vamos en el sentido estricto de todo pues eran nuestros territorios ¿no? y pues al exterminarnos al matarnos al torturarnos al sacarnos de nuestros territorios pues hubo un déficit de población en esos lugares entonces pues ahorita se están subsanando pues precisamente con la migración del pueblo mexicano ¿no? y les voy a decir una cosa desde los años 50 hacia el año 2009 ni más ni menos que ha emigrado a Estados Unidos y muchos ya a Canadá como destino el 60% de nuestra población imagínense o sea pero no son cosas perdidas sino todo lo contrario hoy en día pues gracias a también esos mexicanos que hoy están allí en Estados Unidos y que pues ya no tienen la zozobra de salir y estar en una banca o ir a comprar sus sus aranceles y son detenidos deportados esa gran parte de mexicanos pues son parte de este cambio que intentamos hacer en México y que no es nada fácil pero hay otra parte que pues aún todavía no obtiene papeles no tiene una residencia legal pero el proceso ya empezó pero eso no es lo medular lo medular es de que pues este gobernador pues de alguna manera y los gobernadores panistas pues piensan que pues únicamente gobiernan para los puros panistas y no se dan cuenta de que en sus en sus estados pues ganaron con la rayita y que hay mucha gente que pues también está con el cambio con en este caso con la cuarta transformación de la vida pública de México con Andrés Manuel López Obrador y sobre todo pues yo creo que no les va a caer un bien de que dejen de pertenecer a México por el capricho de un cierto grupo de poder que pues yo también les hago otro cuestionamiento estas personas ustedes creen que en estos momentos su sus bienes económicos a cuánto ascienden a poco los han hecho públicos pues ellos es lógico todo han vivido del erario público y hay un común denominador así este fuerte entre los panistas esta ultraderecha que no nada más han sido o sea llegaron a ser gobernadores por elección popular sino han ocupado puestos a nivel federal estatal entonces pues ya ya tienen una trayectoria pues de saqueo de robo y pues con dicen no pues nos adicionamos a estados unidos y como ya tenemos un capital pues grandísimo producto del erario público pues entonces pues yo que voy a sufrir que sufran los que no tengan dinero y pues a ver entonces pues se deben de investigar totalmente todos los bienes totalmente todas las cuentas de estos funcionarios porque de alguna manera han de tener alguna situación anómal por la cual pues ya no ya no quieren este luchar igual como con México con esta bandera pero la moraleja grande o sea que yo los invito a que pues hagamos esta esta reflexión es nosotros debemos de exigirle antes de que pues en este caso primero que sean candidatos a algún puesto de elección popular y antes de tomar posesión pues que no tengan este tipo de problemas de doble nacionalidad que en este caso pues México ha sido traicionado ha sido devastado siempre hemos perdido en la historia de México a manos de potencias extranjeras ahora pues vamos a seguir perdiendo ahora en manos de de personajes que pues realmente pues no tienen el arraigo nacional entonces pues qué es lo que está pasando qué es lo que pues realmente persigue este gobernador y su grupo de panistas y que pues de alguna manera no no se resignan a que el pueblo de México tenga el control del gobierno y que se hagan las cosas como deben de ser y que no haya ventajas para todos o sea o acaso el pueblo de México es demente sorate o sea tiene que soportar totalmente todas las tropelías de estos grupos de poder mazones de los otros diez grupos el yunque también que pues también los analizaremos y veamos el poder económico y pues realmente pues quién hoy en día saca de su bolsillo para una causa para una organización no no señores sino ellos tienen el lema de que llegan a ciertos lugares a ciertos puestos para ganar no para poner de su dinero entonces y los que siempre terminamos poniendo de nuestro bolsillo somos nosotros los mexicanos entonces pues qué es a lo que vamos a tener que llegar a hacer es una reflexión pues yo creo que pues cruda fuerte pero más que nada para los países que viven bueno para los estados que hacen límite con Estados Unidos y realmente también tienen que examinar qué tipo de gobernadores de servidores públicos pues tienen en sus filas bueno amigos y amigas esto ha sido todo el análisis de hoy del peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprietenle la campanita cada vez que para que les llegue la notificación cada vez que suba un video y que tengan muy buen día y hasta la próxima